¡Hola! 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 ¡Buenos días, chicos! El día de hoy en nuestra clase de inglés vamos a ver esta nueva figura que se llama Rectángulo. En inglés, Rectángulo. Primero, vamos a contar cuántos lados tiene nuestro rectángulo. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Four angles! ¡Muy bien! Tiene cuatro lados. Ahora, vamos a colocar un poquito de color, ¿verdad, chicos? Y voy a utilizar ese color que es el café brown, ¿verdad? ¡Eso es! Vamos a pintarlo todo de café brown. ¡Sí! Ahora vamos a jugar. Vamos a buscar cuántos rectángulos hay en la habitación. En la bedroom. Si la recuerdan, chicos, ¿verdad? En el dormitor. Ahí hay uno. One, two, three, four, five, six. ¡Six! ¡Six rectangles, chicos! ¡Sí! ¡Nos ganamos seis diamantes! Vamos con la siguiente, la living room. One, two, three. Y el closet también es un rectángulo. ¡Four rectangles! ¡Nos ganamos cuatro diamantes! ¡Very good! Vamos con la siguiente. ¡Un rectángulo. ¡Un rectángulo. ¡Two rectángulo. ¡Three rectángulo! ¡Four rectangles! ¡Otros cuatro diamantes, chicos! ¡Vamos con la kitchen, la cocina! ¡Un rectángulo. ¡Two rectángulo! ¡Three rectángulo! ¡Three diamantes! ¡Very good! ¿Cuál es esta habitación? ¡El bathroom! Vamos a ver. ¡One rectangle! ¡Two rectangle! ¡Two rectangles! ¡Dos diamantes! ¡Very good! Vamos con The Laundry, el lavadero. ¡One rectangle! ¡Two rectangle! ¡Three rectangle! ¡Four rectangle! ¡Five rectangles! ¡Very good, chicos! ¡Hoy nos ganamos muchos diamantes! ¡Congratulations! ¡Nosotros nos vemos en la próxima! ¡Good bye!